La vida La vida La vida es un simple evolutivo Que no se puede parar La vida La vida La vida está llena de emociones Para reír y llorar El viejo se pone como un niño La moda de antaño se repite Todo, todo se termina Para volver a empezar La vida ya no se aprecia nada Gozar es lo que quiere la gente Por eso es que un día de repente Gozando se quedará Yo vengo otra vez Con mi nuevo gozo Menealo, menealo que se en pelota Menealo, menealo que... ¡Uy! De harinita Yo vengo otra vez Con mi nuevo gozo Allá viene el gato y el ratón A darle combate al tiburón, tiburón Yo vengo otra vez Con mi nuevo gozo El sesenta y nueve Ya no ten nada Por lo uno allá Y ahora son setenta Mi hermano Yo vengo otra vez Con mi nuevo gozo Baby, mueve la cintura Yo vengo otra vez Con mi nuevo gozo Tengo acabando el puerto Royavel Con mi nuevo gozo Ella trae un ritmo sabroso Moncho Con mi nuevo gozo Y el son pocao son saloso Hielo Con mi nuevo gozo 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 Tengo un poca bien sabroso Con mi nuevo gozo Baby, mueve la cintura Otra vez Con mi nuevo gozo Tengo acabando el puerto Royavel Con mi nuevo gozo Yo trae un ritmo sabroso Moncho Con mi nuevo gozo Yo el son pocao bien sabroso Soy sabroso Con mi nuevo gozo Con mi nuevo gozo Un placer